Vamos a concluir este congreso con esta sesión de la tarde que como saben de sobra y lo conocen en los programas que tienen consta de esta primera mesa redonda titulada desafíos teológicos del transhumanismo y después de unos paneles de comunicaciones pues tendremos la conferencia de clausura por parte del cardenal Rabasi. En el programa figura que el moderador es el profesor de la Facultad de Teología y miembro de la cátedra Francisco Ayala Pedro Fernández Castelao pero por una indisposición suya lo sustituyo que soy el profesor de la Facultad de Teología Enrique Sanz. Tengo el gusto de comenzar esta mesa redonda presentando al profesor Luis Oviedo del que voy a decir unas breves palabras y habrán notado que a mi derecha hay un hueco que es por el profesor Francesc Torralba que está viniendo de viaje y ha habido un pequeño retraso pero en cuanto llegue como es el tercer interviniente pues se incorporará a la mesa y no habrá ninguna dificultad. El profesor Luis Oviedo es profesor de Antropología Teológica en el Antonianum de Roma y profesor invitado de Teología y Cultura en la Universidad Gregoriana de Roma. Entre sus áreas de investigación destaca los estudios interdisciplinares sobre religión, la relación entre el cristianismo y las antropologías científicas o acercamientos empíricos a la religión y a la teología. Es miembro de diversas sociedades para el estudio científico de la religión y otras sociedades internacionales y por continuar con su labor investigadora actualmente trabaja en dos proyectos principales que vamos a mencionar, uno titulado Buscando una gramática religiosa universal que trata de reunir pruebas sobre las estructuras básicas de la mente religiosa compartidas por culturas y antecedentes religiosos claramente distintos y distantes. Y el segundo que citamos analiza las características específicas de las personas autistas y de Asperger en sus formas de vivir las experiencias religiosas. Mientras damos la bienvenida al profesor Francisco Ralva, muy bienvenido, les cito solo dos publicaciones entre las muchas que tiene el profesor Oviedo, una de 2018, otra de 2017. La de 2018 lleva por título por una implicación teológica en los debates en torno a la noción de dignidad humana y la de 2017 que citó problemas de plausibilidad y evidencia empírica en los recientes estudios científicos sobre la religión. Tiene, como se puede imaginar, una lista bastante amplia de publicaciones, pero me limito a estas dos para darle ya la palabra y que comience su intervención. Buenas tardes a todos. Desde luego, gracias a los organizadores por contar conmigo para este evento. Y ya pueden imaginar que esta es una obra terrible para un fraile franciscano. El refrán es que es matar a un fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde. He comido a tiempo y he tomado un buen chocolate caliente para mantenerme espabilado. Esperemos que esto funcione. Vamos a ver. Parto en mi análisis de un sentido de transhumanismo más positivo y menos fantástico, algo que tiene que ver con los intentos de mejorar la naturaleza humana que pueden tener desarrollos interesantes y animan un gran debate ético. De hecho, se han publicado muchos estudios en revistas especializadas durante los últimos diez años tratando de arrojar luz y ofrecer asesoramiento normativo en un campo bastante inexplorado. La reflexión ética en este caso refleja ciertamente un proceso de concienciación sobre los posibles límites y condiciones morales que de otra manera no se plantean cuando la tecnología y las aplicaciones terapéuticas siguen su propia lógica o dinámica de progreso o de mejora constante. ¿Para qué sirve la tecnología si no? Para mejorar toda actividad humana, todo sistema social que afronta dificultades. Eso está bastante claro. La antropología cristiana puede sentirse algo ignorada en todo este proceso. La pregunta es qué tiene que ver, desde luego, la teología con todo esto. Que está mucho más enfocado a los posibles límites morales y cuestiones de conveniencia ética y menos a los temas relacionados con la identidad humana y su valor. Sin embargo, varios estudios apuntan a las condiciones o al marco antropológico necesarios para orientar la discusión ética. En otras palabras, lo que está en juego no es sólo una cuestión de límites y de normas, sino cómo entendemos la naturaleza humana y su sentido, o quizá mejor nuestro enfoque de la realidad humana y cómo podemos afrontar mejor los problemas que tenemos planteados. Está claro que la discusión ética con un pluralismo intrínseco refleja también una pluralidad de antropologías disponibles o modelos de naturaleza humana con inevitable implicación normativa. Esta percepción no sólo afecta a los puntos de vista humanistas y anti-humanistas o a los modelos cristianos frente a los seculares. Incluso dentro de un marco cristiano nos movemos entre puntos de vista plurales, entre nociones más optimistas y más pesimistas sobre la naturaleza humana, entre una idea de la fragilidad humana más o menos restaurada o entre la capacidad más o menos dañada para reflejar lo divino. El tema sobre el posible mejoramiento humano invita a plantear las preguntas justas y aclarar mejor en qué medida la antropología o las antropologías cristianas pueden proporcionar un buen marco que nos asista a la hora de plantear los dilemas éticos y tomar decisiones. El presente análisis tiene como objetivo aclarar los términos que hacen de la antropología cristiana una buena herramienta para examinar los medios de mejora humana y discernir sobre su interés y su conveniencia. Para ello desarrollo un modelo en el que los conceptos teológicos ayudan a encuadrar esos problemas teniendo en cuenta una profunda e inevitable ambigüedad que puede percibirse en los tres niveles en que la antropología cristiana despliega sus axiomas o doctrinas. La dignidad humana que resulta de la fe de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, la fragilidad y el fracaso humanos que recoge la doctrina del pecado original y la posibilidad de restauración humana e incluso de divinización a través de la gracia. Este breve análisis mostrará en cada caso cómo la comprensión teológica de la condición humana puede al mismo tiempo justificar e incluso alentar un programa en vistas al mejoramiento humano y al mismo tiempo plantear serias dudas y cuestiones ante tales desarrollos. Posiblemente tal ambigüedad ofrece un terreno bastante abierto y un espectro en el que la ciencia y la reflexión teológica aún pueden jugar un papel en ámbitos académicos y en la búsqueda de las mejores aplicaciones. Quiero hacer una salvedad, yo considero que esta incursión de la teología en cuestiones de transhumanismo y de human enhancement tiene que ver con una vocación de la teología, del modelo de teología que propone el Papa Francisco, es decir, de una teología en salida, una teología capaz de asumir las preocupaciones, los retos, los debates que se dan en su ambiente. Nosotros los franciscanos pues estamos un poco más pillados por el pensamiento medieval, pero no está mal que de cuando en cuando dejemos nuestra zona de confort, que es el medioevo, el pensamiento medieval, y nos aventuremos por estos senderos procelosos del pensamiento contemporáneo. El primer punto es que los seres humanos creados a imagen de Dios, somos creados a imagen de Dios y por tanto se plantea su posible mejora. El primer axioma que despliega la teología cristiana con respecto a las personas humanas las describe como creadas por Dios de una manera única, o como criaturas específicas con una dignidad especial y características que las acercan más al modelo divino o reflejan mejor que cualquier otra criatura lo que puede ser entendido como divino. No voy a entrar en la discusión tremenda sobre la especificidad humana, la human uniqueness, la dignidad humana. En mi universidad dedicamos con fondos de la Templeton un proyecto de investigación que duró tres años sobre este tema de especificidad humana en el diálogo entre neurociencias, teología y filosofía. Y, bueno, pues implicamos a primatólogos, neurocientíficos, paleoantropólogos, y hicimos, claro, también filósofos y teólogos, organizamos ocho seminarios y un workshop y tuvimos ocasión de profundizar bastante en el tema y vimos que es un tema que requiere mucho mejor análisis y conocimiento, no se puede simplificar. Rasgos como la libertad, la racionalidad, la sociabilidad, la dimensión espiritual y la capacidad para el progreso pueden considerarse como algo que da más contenido a ese principio de que somos creados a semejanza de Dios. La pregunta es, ¿hasta qué punto los esfuerzos por el mejoramiento humano pueden aceptarse como convergentes con ese programa? Al menos algunos principios podrían justificar una visión tan positiva. El primero y más simple es el ideal clásico de mejoramiento humano. El segundo reflexiona sobre cómo la teología asume una visión más dinámica y evolutiva de los seres humanos. Y en tercer lugar, la reciente propuesta de los humanos como criaturas co-creadoras por parte de Philip Hefner. En el primer caso mencionado, parece bastante sencillo argumentar que si tomamos, por ejemplo, rasgos como la libertad y la racionalidad como claves de nuestra semejanza con Dios, cualquier medio que ayude a mejorarlos podría convertirnos en principio en más humanos y por lo tanto más cercanos al modelo divino. O sea, si Dios nos ha creado la semejanza suya como libres y racionales, si incrementamos los niveles de libertad y los niveles de racionalidad, seremos más divinos. La segunda estrategia es más compleja. Las nuevas lecturas de la teología tomista insisten en la idea de que el concepto de ser humano no solo está representado por su esencia o su sustancia, sino también por su finalidad. Y considerando que los humanos están llamados por su propia naturaleza a alcanzar la perfección, todo lo que ayuda a volverlos más perfectos pertenece a su profunda identidad y participación en lo divino. Este tema lo he tomado en un artículo de Eberl publicado en el 2017. Les parecerá extraño que un franciscano hable de santo Tomás de la teología tomista, pero hasta eso me atrevo. Esta visión implicaría una comprensión más dinámica de los seres humanos, cuya naturaleza y esencia no están completamente establecidas, sino que están en proceso de desarrollo y en constante progreso. Posiblemente estemos ante los límites del pensamiento tomista, y lo que asumimos en este caso es una idea más evolucionista sobre nuestra naturaleza personal, algo más cercano a la teología del proceso, algo que estaba bastante ausente en el pensamiento medieval. La cuestión es que este caso exige una ampliación consciente de la antropología cristiana tradicional, para pasar de un modelo mucho más estático a otro más dinámico y que sigue un proceso en constante evolución. ¿Hasta qué punto las visiones de la evolución humana pueden integrarse en modelos teológicos sin alterar sus principios centrales? Es seguramente una cuestión controvertida, y muchos colegas podrían sentirse bastante incómodos, estoy pensando en algunos, cuando se enfrentan a un nuevo marco que estaba completamente ausente en la tradición anterior, en la tradición antropológica anterior, y donde los humanos fueron y siguen siendo el resultado de presiones evolutivas y adaptativas, algo que invita a revisar la representación teológica tradicional. En cualquier caso, la mayoría de la teología contemporánea ha asumido las consecuencias del paradigma evolucionista y ha tratado de concebir el plan y la acción divinos a través de todo ese largo proceso, y además ha intentado evitar la separación entre el curso natural y la acción divina sobrenatural. Hay un teólogo escocés, Robert Knight, que ha trabajado mucho este tema, él es ortodoxo, inglés ortodoxo, y dice que en buena teología, y sobre todo de la tradición ortodoxa, no tiene ningún sentido buscar resquicios en el mundo natural para introducir la dimensión sobrenatural, que lo obligado es más bien, como ya decía también, o se puede deducir de santo Tomás, que Dios actúa a través de las causas segundas, pues que en todo lo que es natural seamos capaces de advertir la presencia de la acción divina. Cuando se asume este principio y la idea de imagen de Dios reviste una naturaleza tan cambiante y dinámica, cada mejora a lo largo de la historia debe ser bienvenida, como parte de un largo camino para integrar todos los recursos disponibles, con el fin de adaptarnos mejor a nuestro entorno, y para abordar todos los desafíos de supervivencia que encontramos como individuos y como especie. Esa mentalidad podría justificar la mayoría de las formas de mejoramiento, o al menos superar la distinción entre las más naturales y las más artificiales, o las externas y las internas. Todo lo que contribuye al crecimiento humano pertenecería a un proceso evolutivo similar que puede ser bendecido desde una teología más completa y más abierta al patrón evolutivo. Yo no tendría miedo porque los católicos nos hemos bendecido de todo. Una vez recuerdo que en una conferencia en la Menéndez Pelayo, después de la conferencia, las que organizaba el curso que organizaba Olegario González de Cardedal, me vino una joven periodista a preguntarme, bueno, ¿podría hacerle algunas preguntas? Sí, mujer, dígame, ¿usted qué piensa de un pastor protestante en Estados Unidos que ha decidido bendecir una pareja de gays? Y yo, pues mire, nosotros en la Iglesia Católica bendecimos los perros, los gatos, las casas, pues no veo el problema. Y estaba ya escribiendo, yo, ¡ay madre, que he dicho una burrada! Oiga, por favor, no vaya a publicar que para mí bendecir perros y bendecir gays es lo mismo, ¿no? Digo, no, 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 por favor, hay que tener mucho cuidado con los periodistas, pero menos mal que no publicó nada. Pero quiero decir que el tema es que no es difícil para la teología católica bendecir procesos nuevos, hemos bendecido hasta cañones, o sea que no debería haber problemas desde ese punto de vista. La tercera estrategia es más explícita y aplica al paradigma de la criatura co-creadora, acuñado por Philip Hefner desde 1993 y su libro El factor humano. El segundo capítulo de esa obra se titula Una teología de la criatura co-creadora. No me extiendo en esto, pero está claro que el tema es ese, que si somos creados para co-crear, la capacidad de crear o recrear no es una prerrogativa solo divina, sino que también es algo que se nos conceda a nosotros los humanos y que tenemos la obligación de desarrollar. Las tres estrategias expuestas se pueden ver como intentos de proporcionar una antropología teológica positiva, donde los esfuerzos de optimizar al ser humano se pueden justificar. Sin embargo, esto es solo una parte de la historia. De hecho, otras visiones se mueven en la dirección opuesta. El primer argumento coincierne a la integridad humana, el segundo a las ideas sobre encarnación humana y el tercero al tema de la alteridad. Veámoslos. En mi opinión, estos puntos de vista teológicos plantean dudas serias y deben ser considerados, pero no deben verse como una oposición frontal a tales programas. En el primer caso, la idea de que los humanos han sido creados a imagen de Dios podría sufrir serios embates e incluso podría ser difícil de reconocer si admitimos que la condición humana puede cambiarse a voluntad y adaptarse a las necesidades y condiciones que pueden controlarse. La imagen divina implica cierto sentido de integridad u organicidad, y menos un sistema en el que algunas piezas pueden reemplazarse para mejorar el conjunto. Este procedimiento podría entenderse en casos de deterioro y discapacidad, pero no cuando la naturaleza humana está funcionando de manera regular y donde todo funciona como se espera. El riesgo, según este punto de vista, es que al manipular al ser humano distorsionemos o incluso borremos la verdadera imagen que Dios ha impreso en nosotros a través de la creación. El segundo problema se deriva de las teologías de la encarnación o de aquellas que privilegian al cuerpo como parte esencial de la naturaleza humana, y no como podría ser una larga tradición teológica donde la dimensión corporal es algo accidental y secundario, incluso cargado de connotaciones negativas, la idea de concupiscencia o el cuerpo o la carne como enemigo del alma. Si el cuerpo es tan esencial o central, y dado que la mayoría de los intentos de mejora humana se aplican a nivel corporal y es difícil imaginar un nivel diferente en el que pueda concebirse una intervención técnica, entonces lo que estamos haciendo en este caso es separar el cuerpo y el alma o hacer del cuerpo humano un objeto que pueda someterse a cualquier manipulación. Pero claro, hay que distinguir entre el caso de enfermedad y el caso de intervención para mejorar. El tercer punto se refiere a la alteridad y la socialización, como una forma de reflejar la imagen de Dios. De hecho, somos similares a Dios en la medida en que somos capaces de comunicarnos y relacionarnos de una manera muy compleja y constructiva. En principio, algunas formas actuales de mejora podrían concebirse como herramientas que ayudan a amplificar nuestras habilidades de comunicación y llegar más allá de los límites que conocimos en tiempos anteriores. Sin embargo, las nuevas intervenciones en humanos podrían alimentar la sospecha de que están sirviendo un modelo más bien individualista y menos uno que sirve para mejorar en términos comunitarios o sociales. Es un tema que ya ha salido. Se puede agregar algunas otras razones de preocupación, ya que las manipulaciones anunciadas podrían poner en peligro el principio de libertad, un principio que es central, podría llevar a confusiones entre el hombre y la máquina, etc. En cualquier caso, la cuestión es que la misma antropología cristiana que podría justificar en nombre de los humanos como imagen de Dios una actitud más abierta y receptiva hacia el realce humano podría plantear obstáculos para su desarrollo al mismo tiempo. Vamos al segundo punto. El segundo principio central para una antropología cristiana reflexiona sobre la naturaleza fallida o los límites profundos que afligen a la condición humana. Esta es una valoración bastante empírica y nada que requiera una profunda comprensión o conexión religiosa. Como decía Pascal, el tema del pecado original es el más fácil de creer, porque tenemos demasiada evidencia empírica. Podemos verificar fácilmente cuán limitada y fracasada es la naturaleza humana cuando somos testigos de todo el mal que aún es capaz de desencadenar. La pregunta ahora es si una percepción tan obvia es relevante para nuestro intento de llegar a un acuerdo sobre la mejora y la ingeniería humana. Nuevamente, se pueden concebir dos lecturas posibles. En el primer caso, los límites que vemos en los seres humanos podrían justificar claramente un programa destinado a abordarlos o proporcionar un remedio, especialmente cuando dicha mejora se concibe en términos morales, lo del moral enhancement. Sin embargo, otras opiniones podrían ver en ese programa como una profundización en la arrogancia que se asocia con la visión tradicional del pecado original. En el primer caso, el fracaso humano no es solo un hecho, sino un Estado que invita a seguir adelante e intentar superar los límites actuales. Esto se puede lograr al menos de dos maneras. La primera es que las técnicas de mejora humana nos permiten tomar conciencia de los límites que tenemos al intervenir sobre ellas y, por tanto, pueden ser un modo de ayudarnos a entender mejor nuestra fragilidad. Y la segunda, el segundo enfoque simplemente apunta a ofrecer una corrección con respecto a todo lo que es profundamente negativo o incorrecto en el ser humano, como parte del deber de no resignarnos a esa negatividad una vez nos damos cuenta de ella. Se convertiría en parte de la fragilidad humana la incapacidad de reaccionar a ese Estado o asumirlo como inevitable, como una fatalidad dentro de un marco de comprensión fatalista. Seríamos más pecadores si no pudiéramos construir y movernos más allá de ese Estado de cosas percibidas como una maldición. Por otro lado, la doctrina del pecado original se conecta claramente con una idea de ambición humana excesiva o desordenada, con una arrogancia que lo lleva a pretender estar más cerca de Dios o apropiarse de los atributos exclusivamente divinos. Esta dinámica surge en la interpretación estándar de los textos del Génesis, desde el pecado de Adán y Eva a los pecados que provocaron el diluvio universal o la construcción de la Torre de Babel, como un desafío a Dios. En todos estos casos, los humanos intentan ir más allá de sus propios límites y transgredir las reglas que impiden que se vuelvan demasiado destructivos en su propia acción o creatividad. Desde ese punto de vista, está claro que los programas de mejora humana caerían en la misma arrogancia y prolongarían un error arquetípico, un delito que ha traído mucho sufrimiento a los humanos desde sus inicios. Asumir los propios límites sería la esencia de una vida pacífica y armónica. La teología, una vez más, debe elegir qué programa podría aplicarse mejor y ayudar a discernir este signo de los tiempos. Y el tercer escenario es el de la gracia. Controlo ahora y no me queda mucho. Salvados por gracia. ¿Cómo entender el tema de la gracia? El tercer punto en toda antropología cristiana afirma que los humanos somos salvados por la gracia divina y que este proceso conlleva una nueva condición que nos permite vivir de la fe, esperar y amar más allá de nuestros límites. Este es un principio general y su aplicación en nuestro caso no es nada claro. De hecho, se discute bastante cómo podemos entender la gracia divina. Para una tendencia todo es gracia, todo lo positivo y difícilmente podríamos separar lo natural y lo artificial. O lo, como decía Delibach, lo natural y lo sobrenatural. Esto refleja una discusión teológica bastante antigua y lo que necesitamos ahora es sacar sus consecuencias cuando se aplican al realce humano y a su práctica. Si entendemos la gracia en un sentido más amplio, de una manera más infractiva, podríamos decir, todo lo que ayuda a los humanos a superar su mal o a mejorar debe ser recibido como una forma de gracia o como se denomina de otra manera como eventos de gracia. Obviamente este movimiento debe incluir formas de mejora moral o todo lo que pueda hacer a los humanos más felices y superar la miseria y el sufrimiento de cualquier tipo. Dado que los límites entre lo natural y lo sobrenatural serían borrosos y tendrían poco sentido, una teología inclusiva apreciaría como parte de un plan de salvación divina todo esfuerzo incluso impulsado por la tecnología en la mejora humana. Pero la descripción anterior es sólo una posibilidad. La otra aplica un sentido más estricto de la gracia teológica, que sólo puede percibirse como un don divino directo y opera a través de los medios de la gracia, básicamente los sacramentos, la oración, la palabra de Dios y la vida en la comunidad eclesial. Cualquier cosa que suceda más allá de esas áreas o fuera de esos ámbitos, se podría sospechar que recae en un modelo pelagiano que confía más en la capacidad y el esfuerzo humanos en lugar de la ayuda y asistencia divinas, algo que puede convertirse en una forma de secularización interna o teológica y que reduce el rango de la gracia divina. La gracia divina sería otra cosa y difícilmente podría confundirse con programas humanos dirigidos de una manera sospechosa y para escapar de su propia corrupción, sólo para profundizar aún más en ella y condenar a la humanidad a estados peores y más sufrimiento. Es un panorama oscuro. En realidad el problema yo creo que es de concurrencia, es decir, que si triunfan los programas de mejoramiento humano sería una mala noticia para los esquemas de salvación cristiana, que nos veríamos un poco sobrepasados. Por eso es lo que pasa también con los estados, si funciona bien el estado de bienestar, pues como dicen Pippa Norris y Ingelhardt, pues puedes esperar más secularización. De hecho, algunos dicen que la secularización tan fuerte que sufrimos en España se debe a que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y que en Estados Unidos hay mucha más religión porque allí el sistema sanitario es mucho más deficiente y cuesta mucho más dinero, claro. Aquí si te atienden enseguida y funciona muy bien la sanidad y somos número uno en trasplantes, etcétera, etcétera, pues puedes esperar que haya menos interés religioso, o se recurra menos a los medios de la gracia eclesial. Algo parecido pasaría con los proyectos de transhumanismo, si funcionan y proveen felicidad, mejora moral, etcétera, etcétera, ¿para qué tendría que ir a misa y a los sacramentos? Si me mejoro moralmente con una aspersión de oxitocina, pues no necesito ni ir a confesarme y menos aún a hacer penitencias y todo eso. Vale, acabamos ya. Hay dos modelos, por tanto, teológicos que están en juego. El primero está más orientado a las teologías de la encarnación que identifican todo lo que es bueno como vinculado a Dios o participado en lo divino. Y el segundo que está enraizado en una teología de la redención y percibe que la mayoría de las realidades humanas y sociales están corrompidas y necesitan ser rescatadas y restauradas. Claro, depende de qué modelo o qué perspectiva apliquemos para tener una visión más positiva o más negativa. La dualidad descrita justifica un pluralismo inevitable y que, por tanto, no podamos tomar decisiones a priori, no podamos decidir cuál es el enfoque teológico más adecuado, más conveniente. Ese mejor enfoque yo creo que debería evitar líneas rojas. Eso es una idea que comparto plenamente con el Papa Francisco, al que tampoco le gusta nada eso de las líneas rojas. Ni rojas, ni verdes, ni azules. O sea que, bueno, pues la teología tendría que tener una actitud, como ya se ha dicho aquí también en otros ámbitos, de white and sea, como dicen en inglés. Entonces, esperar y ver qué pasa, ¿no?, y no precipitarse a la hora de... Y después, lo último que digo, que la teología puede ilustrar el camino y ofrecer buenos criterios, pero tiene el derecho de equivocarse y el deber de aprender de los procesos reales y de corregir sus puntos de vista. Esto es muy difícil que lo aceptemos los teólogos, que podemos equivocarnos y que deberíamos hacer como los sistemas estos inteligentes que aprenden de los propios errores y que pueden corregir su propia andadura. De eso se trata, ¿no? Ya que estamos en una casa de ingenieros, pues yo siempre digo a mis estudiantes que la ingeniería debería ser modelo para los teólogos y, pues eso, tratar de diagnosticar lo que no funciona bien y aplicar los remedios mejores para tener los resultados previstos. Y como dicen, if it works, don't fix it. Si funciona, no trates de arreglarlo, pero lo que no funciona, sí que hay que arreglarlo. Pero digo, esa mentalidad estamos muy lejos aún en teología y espero que haya mucha más interacción entre teólogos e ingenieros aquí en el ICAI o en otros sitios similes. Gracias. Muchas gracias, profesor Oviedo, por su acercamiento al transhumanismo desde la teología y por la presentación de estos dos modelos teológicos desde la óptica de esta teología inclusiva. Vamos a presentar, mientras, después de que prepare su PowerPoint al profesor Gall, intervendrá en segundo lugar, posteriormente, como sabe, en la hora del profesor Torralba y, una vez que intervenga el profesor Torralba, pues habrá un pequeño momento de debate y de preguntas. Voy a presentar brevemente, para darle rápidamente la palabra al profesor Robert Gall, que va a hablar en castellano, aunque vemos la transparencia en inglés y le agradecemos también el esfuerzo por ello. El profesor Gall, profesor de ética de la Pontificia Universitat de la Santa Croce de Roma, tiene formación filosófica, estudió en la Universidad de Navarra, teológica en la universidad donde enseña actualmente, en Roma, y también tiene formación científica de ingeniero químico en San Luis, en los Estados Unidos, donde nació, nació en Milwaukee, Wisconsin. Es sacerdote de la prelatura del Opus Dei desde el año 1991 y tiene una amplia experiencia docente en diversas áreas de conocimiento, todas ellas relacionadas con la teología moral. Cito, por ejemplo, ética y vida, paternidad y maternidad, ley natural, relectura de Santo Tomás de Aquino, y tiene una experiencia docente amplia, no solo en Roma, donde, como les he dicho, enseña, sino también, por supuesto, en su país natal, Estados Unidos, en España, en Kenia, y un amplio elenco de publicaciones, que omito sus títulos, sobre diversas cuestiones que tienen que ver con la teología moral, la ley natural, la ética sexual, la acción moral y la estructura narrativa de la vida moral. Pues le cedemos la palabra para que nos haga una presentación del acercamiento al transhumanismo desde la teología moral. Muchas gracias, sobre todo, a la Cátedra de Francisco José Ayala, de Ciencia, Tecnología y Religión, y también a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, el Bueno, Guzmán, el Bueno. Y muchas gracias, realmente, por la amabilidad, la cordialidad, también la exquisita, los detalles, realmente bien preparados para todo ese congreso. Que creo que es una gran oportunidad, sobre todo por su carácter interdisciplinaria sobre este tema tan necesaria. Después de la presentación del Padre Oviedo, me encuentro un poco con vergüenza, porque ha presentado prácticamente toda la teología, también sobre la creación. Pero voy a intentar dar quizá una perspectiva un poco distinta, también porque mis diapositivas son en inglés. Quizá así se puede divertir entre la diferencia entre mi voz y las diapositivas. Pero además, porque el Padre Oviedo hizo un comentario hacia el final sobre la línea roja, que podría sugerir unas preguntas muy interesantes para todo ese congreso, también en el debate que tendremos después, sobre línea roja, línea verde, luces rojas, luces verdes, qué prioridad tienen. Porque yo creo que el Papa Francisco, en su gran defensa de los vulnerables, de las personas desechadas de la sociedad, cree que hay unas líneas rojas muy fijas allí, que es interesante encontrar dónde están y cuáles son los fundamentos para esta… Ah, perdón, perdón, vamos a llegar allí. Esos temas son los centrales de mi presentación, que la trascendencia, living body, eso es cuerpo viviente. En la filosofía tomista se distingue entre cuerpo y cuerpo viviente, que son dos modos de entender cuerpo. Si se entiende cuerpo como cuerpo viviente, quiere decir que es el cuerpo con el alma, que es realmente el sentido estricto, porque si el cuerpo no tiene alma, no es cuerpo, es cadáver. Y el cuerpo que tiene alma somos nosotros, somos cuerpo. Por eso el tema de ser encarnados, o en inglés embodied, es un poco un problema, porque podría implicar que somos espíritu, pero no somos espíritu, somos cuerpos vivientes con alma, me parece, eso es mi propuesta, podríamos discutir. De una naturaleza, de una naturaleza humana que tiene libertad, y después este tema de realeza. Ahora, Buzz Lightyear dice, aunque estoy acostumbrado en inglés, pero dice en castellano, hacia el infinito y más allá. Gracias. Eso es muy importante. También para responder a los transhumanistas, Buzz Lightyear es un avatar muy significativo, me parece, para mi presentación, por lo menos. Porque, y más allá, parece un chiste, parece un paradojo, paradoja, pero un metafísico sabe que tiene razón. Porque el infinito, por ejemplo, vivir para siempre, no es la eternidad. La infinidad que tenemos en Dios es más allá. No es simplemente cuantitativa, es también cualitativa. Por eso también... I want it all, I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. Podría continuar, es muy divertido. Y además, esta banda, este conjunto es en una iglesia en Colorado, que están presentando, obviamente, la canción de Queen, de Freddie Mercury, con esta expresión que creo que tiene muchísima profundidad cristiana, que quiero todo, lo quiero ahora. Eso se encuentra en el libro 15 de las confesiones de San Agustín. Cuando San Agustín contempla la diferencia entre la eternidad y la temporalidad, y como el ser humano tiene deseo de llegar al infinito, a la eternidad, ahora, y por eso sufrimos esta tensión, habla de distencio anime, sufrimos esta tensión hacia el infinito porque no lo tenemos. Lo queremos todo ahora. Obviamente, eso no lo podemos experimentar en esta vida. Por eso voy por detrás un momento. Ese es un aspecto del hecho que la naturaleza humana tiene capacidad de Dios, que tenemos esta infinidad sin límite de capacidad potencial, nunca actualizada en su infinidad, de conocer y de amar. Y por eso somos creados en imagen de Dios. Y quería empezar con Pixar, como hemos visto, con Buzz Lightyear, porque imagen de Dios tendemos nosotros postmodernos a pensar en imagen como una fotografía, como un momento en la vida. En cambio, los antiguos, Santo Tomás, San Agustín, imagino también San Francisco, seguramente San Francisco, pensaba en imagen como algo en movimiento, en modo cinematográfico. Digo, seguramente por su, yo estoy pensando en su experiencia en, ¿cómo se llama? Grech, Grechi, Grechi, Grecha, no, Grecha, de donde ha tenido la experiencia mística del... Grecho. Grecho, Grecho, del Belén, del Belén. Que realmente es, pues, podríamos discutir de eso con el Padre Oviedo. Pero de todos modos, ser imagen de Dios para santo Tomás es tener capacidad de nosotros mismos, sobre nosotros mismos, en el obrar. Es una potestad que es autodeterminación en el tiempo. Es la capacidad de dirigir la vida hacia un fin que es más allá de esta vida. Es realmente más allá del infinito, porque es el sumum bonum, el bien supremo. Ahora, quería pasar a unas consideraciones que son propiamente sobrenaturales. Y esas palabras son de la Santa Misa, eso es del ofertorio, el momento en que el santo de deja caer una gota de agua en el cáliz después de haber versado vino. Y probablemente ya sabéis cómo se dice eso en castellano, por el misterio de la agua y el vino. Yo normalmente no celebro misa en castellano, pero somos partícipes de la divinidad de Cristo, quien se humilló para participar, condividir nuestra humanidad. Nuestro deseo de trascendencia se realiza en Dios, que somos partícipes de su vida, como escribió San Pedro en su segunda carta. Y también hay otro momento muy significativo, pero que normalmente pasa en silencio más o menos en la misa, cuando poco antes de la Sagrada Comunión, cuando el santo de deja caer un trocito de la hostia consagrada en el cáliz. Y hay referencia a la resurrección y de nuevo al hecho que podemos participar a la vida de Jesús resurgido a través de la comunión. Entonces, tener una capacidad más, digamos, transhumano, la gracia o la sobrenaturaleza que nos da Cristo, es otra capacidad que se añade, yo no sé cómo se llama este carácter en castellano, es Wolverine en inglés, que no sé mucho de eso, no es de Pixar, de todos modos eso para mí es un contra ejemplo, no voy a presentar, no es así, no es algo añadido. Si fuese así como Wolverine, sería el modelo de la relación entre naturaleza y gracia, sería como una torta así de estrados, en que tienes un nivel que es la naturaleza, un nivel que es de la gracia. Padre Oviedo habló de Henri de Lubac y de toda la discusión sobre el natural y el sobrenatural. Yo he vivido desde hace muchos años en Italia y ese es un dulce napolitano que se llama Baba, no sé si lo conocéis, es fundamental haberlo probado para entender esta imagen, porque está relleno de rum, de ron, que es un licor, y por eso tiene espíritu que penetra, que penetra y eleva y transforma totalmente todos sus elementos. Solo para recordar, no es así, es así. Esta imagen es de California y viene con el sonido muy natural, es de una de las cataratas en Yosemite, y también hay la arco iris que se ve con el agua, es todo muy bonito. Pero eso, eso realmente, aquí este texto, tengo que tener cuidado con el tiempo, pero este texto es el fundamental para mi presentación, es el San Basilio de Espíritu Santo, en el cual he puesto en carácter negrita, negrita, lo más, sí, pero es blanquita, gracias, porque el fondo es negro. Pero San Basilio utiliza la metáfora del agua para explicar la relación del Espíritu Santo y de la gracia, realmente la impotencia, la omnipotencia, por perdón, la omnipotencia divina, santificadora, en referencia a todos sus creadores, criaturas, en referencia a nosotros, y dice que el agua da vida a todas las plantas según sus especies, según sus propiedades. Entonces, la imagen es tal, también tenemos en la Sagrada Escritura la imagen del agua, la imagen también de la luz, que es no creada y se ve en la creación, pero la idea aquí que quería subrear, también puedo apuntar, quería subrear el propio fin, toward their natural and proper end, que cada una de las criaturas tiene sus propiedades que son aumentadas en sus propiedades. Así vemos de nuevo como la gracia, la participación a la vida divina, nos acentua, nos vivifica, según nuestra naturaleza humana. Ahora, en Gaudium et Spes, número 22, este texto tan famoso, muy querido por San Juan Pablo II, que en la encarnación, en la persona de Jesús, el hombre está revelado plenamente al hombre, que encontramos el significado de nuestra naturaleza en Cristo, Cristo es el alfa y el omega, entonces Cristo es el punto de referencia. Si nos ponemos la pregunta que hemos ya hecho, también es de un punto de vista darwiniano y neo-darwiniano, el hombre se está evolucionando, si está continuando, cuál será el éxito, cuál será el curso de esta evolución, tenemos todos los cristianos, tenemos el punto de referencia en Cristo. Eso quiere decir que su modo de trabajar era el punto máximo de la tecnología, obviamente no, obviamente no, pero lo que quería proponer es con este texto aquí de Juan 1.18, del prólogo del Evangelio de San Juan, en particular quería subrayar esta palabra en griego, es egeseto, que en latín es enarravit, que he traducido yo en inglés, pero creo que corresponde a enarravit, has told his story, digamos en castellano, que solo el hijo unigénito ha visto el Padre eterno, y él nos lo ha revelado plenamente, en cuanto que él ha contado, ha contado el cuento, cuenta con su autobiografía, su vida, lo de Dios, entonces tenemos el significado de Dios en la vida de Cristo, pero la cuestión no queda hace dos mil años, porque Cristo vive en nosotros, y vivirá en los futuros humanos, y eso también es revelación de Dios, y de los poderes de Dios que están presentes en la naturaleza humana, por eso es de vivacidad, de la realeza de Cristo, eso es de Cefalú, o Cefalú en Sicilia, del Pancrátor, Jesús como el que tiene este dominio, este gobierno sobre todo el mundo, y por eso nosotros en Cristo, en cuanto cristianos, tenemos la responsabilidad de vivir con su vida, también este poder de gobierno, de dirigir todas las cosas hacia su fin, sobre todo dirigiendo nosotros mismos hacia nuestro fin, contando Dios con nuestra vida, eso sería una teología narrativa de mejoramiento según la gracia, de acuerdo con nuestra naturaleza, el ser humano es fin en sí mismo, porque estamos intrínsecamente abiertos hacia el infinito, no podemos ser simplemente utilizados como instrumentos, por eso Santo Tomás de Aquino dice en un texto poco, poco acreditado, poco, un poco olvidado, dice que el primer precepto de la ley natural, es la cuestión 100 de la primera segunda, el primer precepto, el primer precepto de la ley natural es el doble comandamiento del amor, amar a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo, como a tu mismo, como a ti mismo, este mandamiento es de la ley natural, porque el hombre, el ser humano, es fin en sí mismo, por eso tenemos obligación de amar al ser humano, sobre todo en nosotros mismos. Blade Runner 2049, es ahora estamos en 2019, el original Blade Runner fue hecho en los años 80 con Ridley Scott, el director, y situado en 2019, 2019, y eso empieza diciendo que la escena se sitúa en el futuro en 2019, que es ahora. Entonces, el segundo Blade Runner que fue hecho por el director Denis Villeneuve, el canadés, pone la misma pregunta que pone el original Blade Runner. Creo que la pregunta principal no es si Harrison Ford o Deckard es un ser humano o si es un androide o un replicante, es si tú eres un ser humano o si tú eres un replicante. Esa es la pregunta principal que pone la película original, que se encuentra también en el libro de Philip Dick, que se llama, en inglés se llama Do Androids Dream of Electronic Sheep? Los androides sueñan, las abejas ovejas eléctricas. Ovejas, no abejas, ovejas. Philip Dick tiene un cuento muy breve que se llama Personas, Potential Persons. Muy interesante que escribió en 1974 que también pone esta pregunta, ¿quién es un ser humano? Si tú eres un ser humano. Y es contado desde el punto de vista del protagonista es un chico de 12 años viviendo en el futuro en California cuando los niños pueden ser eliminados por el gobierno si no tienen una carta de identidad de sus padres que dice que son deseados por sus padres. Y este niño que tiene 12 años tiene miedo que van a recogerle y eliminarlo. Y su madre le dice no te preocupes porque ya hemos, ya tenemos tu carta de identidad que eres deseado por nosotros, por tus padres. y además ya tienes 12 años y este de 12 años es el límite cuando ya uno tiene 12 años ya está al seguro. Y el chico dice pero madre, si cambian la ley a 13 años o a 14 años entonces ¿qué me va a pasar? Entonces la pregunta de Blade Runner 2049 es ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? un fin without one. What's that, ma'am? A soul. I had the lock. Preguntando, ¿soy hombre o soy replicant, android? Y dice, ¿yo tengo posibilidad de elegir sobre mis actos o tengo que hacer lo que tú me dices de hacer? O usted me dice que hacer, porque es su jefe, su jefa. Pues parece muy mala, pero de hecho, en algún modo está intentando defenderle. La solución parece que es si alguien es concebido por seres humanos es un ser humano, probablemente, de Blade Runner 2049. También, si alguien tiene capacidad de hacer elecciones, de elegir entre eso y el otro, parece que es un ser humano. Si alguien tiene capacidad de enamorarse, parece que es un ser humano. Que la pregunta, y creo que Blade Runner lo empuja mucho atrás. La pregunta es si hay que actualizar esta capacidad o si ya tener la capacidad por naturaleza es suficiente para ser humano. Esta imagen lo recogí simplemente para indicar cómo la tecnología y la robótica, la inteligencia artificial, está cambiando también nosotros mismos, obviamente, en muchísimos modos. You know, AI is one of the most important things humanity is working on. It's more profound than, I don't know, electricity or fire. And... Fire? You know... Fire's pretty good. Go ahead. Well, it kills people too, right? We've learned to harness fire for the benefits of humanity, but we all, you know, we have to overcome its, you know, downsides too. So, my point is, AI is really important, but we have to be concerned about it. I think it's good, that's how humanity solves things. So, we worry about climate change. That's why over the past many, many years we have gotten increasingly concerned. We all get together, there are things like Paris Agreement, and we are working towards solving climate change. We haven't fully figured out the answers, but we are really worried about it. That's how we make progress. So, I think it's fair to be worried about AI. You know, so I wouldn't say we are just being optimistic about it. But we want to be thoughtful about it. AI holds the potential for some of the biggest advances we are going to see. You know, whenever I see the news of a young person dying of cancer, you realize AI is going to play a role in solving that in the future. So, I think we owe it to make progress too. So, I think it's a balance. This is Sindar Pinshye. I think his name is the director-jefe of Google. That's why he tells us that we have to be worried about the artificial intelligence. That means that we have to be worried about it. Mark Zuckerberg is an affirmation of how our brain produces a human being. And we don't know about it. We don't know about it. We don't have to be worried about this. We don't know about it. 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 You know, I think it's a big problem. En el modo de entender el ser humano de muchos de los tecno-optimistas, y no solo ellos, en muchos de nuestra cultura, que no intentan realmente entender quién es el ser humano. Y el problema es que reducen el humano al cerebro, y después hacen un pasaje sucesivo, reducen el yo a la subjetividad. Y eso es paradójico y es probablemente contradictorio en sí, porque si somos el cerebro, somos simplemente materia. Pero después nuestro yo no tiene nada que ver con el cuerpo. Ese tiene una implicación, una implicación que la biología no cuenta nada en nuestra identidad. Nuestra identidad es dada simplemente por nuestro modo de proyectar nosotros mismos con nuestro pensamiento. Eso es el extremo opuesto de entender al ser humano como un cuerpo viviente, entenderlo como un cerebro que produce subjetividad, y que el yo es la subjetividad que no depende más del cerebro, y por eso podría ser también cargado en una red de computadores, en modo tal de llegar a algo como singularidad. Eso me parece un tipo de neo-gnosticismo desde un punto de vista teológico, histórico, de reducir el hombre a algo que realmente no tiene identidad de naturaleza, con un tentativo de llegar a una trascendencia, pero que realmente no es un más allá para nosotros mismos. Papa Francisco recientemente, solo hace unos meses, a la Pontificia Academia por la Vida, denunció de nuevo, como hace constantemente, el sistema tecnocrático. Habla en diversos de sus escritos del paradigma tecnocrático, que es reducir al ser humano a un instrumento. Quiere que cada uno cuenta, aunque otros nos vemos como inútiles. Eso es ver dentro del ser humano, por nuestra naturaleza, un valor inalienable que apartiene a la naturaleza. Aquí habla de este gran desarrollo de capacidad tecnológica del cual el hombre puede servirse o del cual puede servirse del hombre. Tengo pocos minutos, entonces tengo que ir muy rápidamente. Este es Martin Seligman, y creo que está relacionado a mi propuesta de fundamentar la trascendencia humana en una naturaleza, los estudios de la psicología positiva, que encuentran algo semejante, y ellos mismos dicen que es semejante a la eudaimonía aristotélica, que llaman PERMA, que es un conjunto de factores que contribuyen al florecimiento, a la felicidad, a la satisfacción humana. Se pronuncia más o menos Chiksenmahaili, el apellido de este, que escribió el libro FLOW, que habla de cómo llegar a una capacidad autotélica por la cual encontramos en nosotros una satisfacción en nuestra actividad. Debido a estas características que podemos desarrollar dentro de nosotros. Vemos en la psicología positiva, también en algunos desarrollos en la neurociencia, la capacidad de mejorar nosotros mismos, en modo tal que nuestro cerebro, según nuestra naturaleza, me parece, puede permitirnos de llegar al fin que Aristóteles y Santo Tomás han presentado como lo que representa el fin y la felicidad del ser humano, que es imagen del creador. Este Kelly McGonigal es profesora de psicología en Stanford, que habla en un modo muy interesante sobre el estrés. Tiene una presentación TED en que, pues es muy divertido y es bastante profundo, también su libro sobre el estrés, en que dice que depende sobre todo cómo manejamos el estrés. Para algunas de sus conclusiones muy abreviadas es que si intentas evitar el estrés, el estrés te matará. En cambio, si lo acoges del estrés, entonces te puede hacer mucho bien, muy curiosamente. Aplicando esas prácticas del mindfulness, del cognitivismo, una de las formas que me parece más prometiente se llama ACT, que significa Acceptance Commitment Therapy, aceptación, compromiso y terapia de hazlo, ponerlo en práctica, facilita este usar mejor el cerebro en modo tal que podemos llegar a nuestros ideales, conformando nuestros deseos y pasiones según nuestra razón, que es como poner la forma de nuestro conocimiento en toda nuestra corporalidad, que es exactamente lo que dicen los medievales cuando dice, estoy pensando sobre todo en Santo Tomás de Aquino, dice que la caridad es la forma, la madre y la raíz de todo acto bueno, de toda virtud. Eso es poner en todo el cuerpo, también en la amígdala, la forma del entendimiento, que no está localizado simplemente en la neocórtex, pero el cerebro está utilizado por la mente para entender nuestros ideales. Este señor es Tyler Vanderweel, que es director del centro, se llama Program of Human Flourishing en Harvard, que es un epidemiólogo, está estudiando los varios factores que contribuyen al bienestar, a la felicidad, a la satisfacción humana, encuentra que si uno tiene un trabajo que le satisfaza, si tiene amigos, si tiene familia, si tiene fe, si tiene virtudes, todo eso contribuye a la felicidad. Y tiene datos empíricos que creo que ilumina aspectos de la naturaleza humana. Es un tipo de demostración de lo que es nuestra naturaleza desde los efectos. Esa es una consideración política, pero realmente no tenemos tiempo, solo es para aludir que Carl Voetiu o Juan Pablo II, interpretando Vaticano II, Lumen Gentium, dice que cada uno de nosotros, por ser hombre o mujer, y cada uno por ser bautizado, tiene una capacidad de rey o de reina, por la naturaleza o por la gracia. Y sobre eso, dice aquí Carl Voetiu, dice, hay que fundar toda la ética y toda la moral. Es un texto poco conocido, pues no, algunos lo conocen, pero es un libro que escribió enseguida después del Concilio Vaticano II, que se llama Las Fuentes de Renovación. Entonces, eso implica una inversión del pirámide, una inversión de la jerarquía. Implica un nuevo modo de también hacer estructuras de gobierno, de management, de redes sociales, que son más planos, más flat, en vez de una jerarquía, porque es causado por el hecho que cada uno, en cuanto a crear la imagen de Dios, tiene responsabilidad de dirigir todo hacia su fin, junto con los otros a través de esta participación, a través de estas redes. Papá Francisco dice que lo distintivo de la vida humana es un bien absoluto. Si me permiten acabar con otra canción, no rock británico de los años 90, 80, sino fusion americana más reciente. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos frente a un binomio donde el primer término es ya en sí mismo un universo que atesora individualidades, sensibilidades, también espirituales muy distintas. Pero es que además la segunda palabra que constituye este binomio y que tengo que pensar y reflexionar y compartir con ustedes lo que veo al menos hasta el día de hoy, la segunda palabra, espiritualidad, también evoca un significado muy distinto según el interlocutor que uno tenga delante. En ocasiones hay una asociación directa a religión, en otras ocasiones espiritualidad evoca religiosidad y en ocasiones evoca simplemente una apertura, una búsqueda al margen de lo institucional o al margen del ámbito estrictamente confesional. En muchos ámbitos de Europa se reivindica lo que Comte Sponville denominó in espiritualité sans dieu, sans église et sans dogmatique. Una espiritualidad sin iglesia, sin dios y sin dogmática. Entonces, a la hora de abordar este nexo, me parece que lo más clarificador es tratar de esquemáticamente identificar qué tipo de sensibilidad espiritual es inherente en el transhumanismo. Si es que existe esta espiritualidad, ¿cómo podemos caracterizarla? Para eso es fundamental abordar qué visión de la condición humana hay. Yo sé que eso ha sido tratado y ha sido tratado con solvencia, pero para abordar si hay o no sensibilidad espiritual en el transhumanismo y cuál es, naturalmente uno se ve obligado a clarificar qué visión tienen los transhumanistas de eso que somos los seres humanos, de la humana condición. Y al menos sí que hay, para mí, tres rasgos que son muy comunes a las distintas propuestas transhumanistas. La primera es que la identidad humana es dinámica, es una identidad no cerrada. Podríamos definirla como, utilizando esa expresión latina, un opus infieri, una obra que está en proceso de desarrollo, o bien los americanos hablan de work in progress, una obra que se está haciendo. Eso, por otro lado, no es algo que choque frontalmente contra la antropología cristiana, todo lo contrario. El mismo Romano Guardini, uno de los teólogos más citados por el Papa Francisco, sino el que más, subraya que el ser humano es una obra de arte infieri, por lo tanto no terminada, no factum est, sino en proceso de llegar a ser lo que todavía no es. Que, por lo tanto, es un primer dato que me parece interesante subrayar. Una identidad abierta, dinámica, donde el mismo sujeto puede convertirse en el demiurgo de sí mismo. Y aquí la imagen platónica es muy ilustradora, ¿no? Donde el mismo sujeto puede darse forma a sí mismo, según la forma que quiera o desea su voluntad. Por lo tanto, una identidad que, de algún modo, también es autopoyética, se autoconstruye a sí misma, en virtud de su voluntad. Hay un segundo rasgo que quiero subrayar, que es que en la mayoría de los autores transhumanistas, que cuanto menos yo he leído, se parte de una visión esencialmente materialista, barra positivista, de la condición humana. Lo que no significa que no pueda emerger algo que trascienda a la materia. Quizá lo podríamos calificar de una antropología emergentista, en el sentido que utilizaba Pedro Alain Entralgo, el vocablo emergentismo, como una materia tan sumamente compleja, cuya organización da pie a un mundo que emerge de esa materia, pero que no es independiente, ni ajeno, ni separado de esa materia. Pero en cualquier caso, emerge de ella, ¿no? Eso daría pie a considerar que pueden hacer una vida espiritual, pero que depende, en esencia, de ese sustrato material, cósico, que es el ser humano, ¿no? Y luego hay dos ideas más, y entraré ya a la sensibilidad espiritual, que yo soy capaz de entrever en el transhumanismo, ¿no? Por un lado hay un cuestionamiento evidente de la diferencia sustantiva entre el humanum y el brutus. La diferencia sustantiva que observamos en Max Scheller, el puesto del hombre en el cosmos, o en Plesner, o en Gelen, ya no digamos en tantos otros autores anteriores al siglo XX, eso simplemente es cuanto menos puesto entre paréntesis o simplemente negado. Hay una diferencia de grado, pero no una diferencia sustantiva entre el ser humano y los otros seres vivos que configuran el conjunto de la naturaleza, ¿no? Y esta afirmación yo creo que también se puede trasladar a la diferencia entre hombre y artefacto. Esta distinción o esta diferencia que, de algún modo, mantenían también muchos modernos y muchos mecanicistas modernos, simplemente es cuestionada, ¿no? En la medida en que la diferencia es de grado o la diferencia es accidental, pero no sustantiva. Aún así, yo sí que creo que es posible identificar una espiritualidad en el transhumanismo de un corte muy distinta a cómo la pensamos y cómo la vivimos en un universo de inspiración cristiana. En cualquier caso, es una espiritualidad que, para mí, pivota en torno a una palabra que es trascendencia. Me explico, ¿no? Hay una tendencia muy inherente en la filosofía transhumanista, que es la tendencia a ir más allá, a superar los límites de la condición humana, a explorar lo que está más allá de las fronteras de nuestras capacidades dadas naturalmente. Esta voluntad de trascender, de ir más allá de, de superar, que va muy unida también a otro vocablo, que es la transgresión de los límites, de las pautas, a través de las posibilidades exponenciales que ofrecen las biotecnologías, es algo que está muy presente en el transhumanismo y es, yo diría, el ADN de su espiritualidad, ¿no? No contentarse con lo que uno es, no contentarse con el don que uno ha recibido, sino trascenderlo a través del desarrollo de las biotecnologías aplicadas, introducidas en el mismo organismo humano. Esto me parece que es algo que está muy presente, ¿no? Eso no es nuevo, por otro lado. De hecho, cuando uno analiza las fuentes, observa especialmente que, especialmente los transhumanistas europeos, citan dos referentes, ¿no? Por un lado, Pico de la Mirándola, el discurso sobre la dignidad del hombre, donde, supuestamente, Dios sitúa al hombre en un marco donde puede elevarse al plano de lo angelical o puede descender al plano de lo bruto, pero eso dependerá de él. No le ha dado un lugar fijo, pétreo, sólido, sino que él tiene la capacidad de decidir qué quiere ser o qué quiere devenir, ¿no? Y, generalmente, se cita como uno de los precedentes o de las fuentes espirituales del transhumanismo. Pero es que, además, esta tesis del ser humano como un ser en transición, la observamos también en un autor que, en ocasiones, es citado, para mí, forzando extraordinariamente la exégesis, que es Nietzsche. Nietzsche, en el Así habló Zarathustra, define al ser humano como una transición, ein Übergang, dice, una transición, ¿no? Entre la bestia y el superhombre. De hecho, textualmente dice una cuerda que cuelga sobre el abismo y está atada a dos extremos, la bestia y el superhombre. Significa que no es algo acabado, sino algo que está, tiende a superarse, a ser lo que todavía no es. Bien, a mí me parece que las identificaciones entre el post-humano y el superhombre es de un intento de forzar los textos nietzscheanos más allá de su contexto y de su marco vital. Pero, en cualquier caso, sí que subsiste la idea de transición y de trascender. Este sería un rasgo de la espiritualidad transhumanista, ¿no? O de la espiritualidad en el transhumanismo. No contentarse con lo que uno es. Esto me lleva a otra afirmación, que es la rebelión contra el don. Una expresión que voy a citar el texto, porque casi textualmente la hallamos en la condición humana de Hannah Arendt, anticipando más de 40 años lo que tenemos encima de la mesa. Porque este texto que publica en los Estados Unidos, cuando se exilia, ¿no? The Human Condition, tiene un fragmento que anticipa nuestro presente, y particularmente el debate transhumanista, ¿no? Dice, este hombre de futuro parece estar poseído por una rebelión contra la existencia humana, tal y como se nos ha dado. Don gratuito que no procede de ninguna parte, que desea cambiar, por así decirlo, por algo hecho por él mismo. Y dice, la única cuestión que se plantea es si queremos o no utilizar nuestros conocimientos científicos y técnicos en este sentido. Y esta cuestión no se puede decir por medios científicos. Se trata de un problema político de primer orden. Y por tanto no se puede dejar la decisión en manos de científicos o políticos profesionales. Esto está en la condición humana. Más de 40 años este texto, ¿no? Lo que observo en el transhumanismo es una rebelión contra el don. Frente al don, entendiendo por don eso que nos ha sido dado, en clave cristiana por Dios, en clave materialista atea, fruto del azar y de la casualidad, pero sé que nos ha sido dado, no es aceptado. Es cuestionado, es criticado, es transformado. A partir de mi voluntad y de mi programa de transformación. Por eso decía autopoiesis, voluntad de autoconstruirse a través de las biotecnologías. En este punto yo veo una conexión muy profunda entre el transhumanismo y la gender theory, o la denominada teoría de género, o ideología de género, donde la sexualidad deja de ser don para ser algo que uno pueda construir, reconstruir, modificar, transformar en virtud de su voluntad y de sus anhelos. En este sentido, el transhumanismo sí que choca frontalmente contra la denominada filosofía del don, Jean-Luc Marion, Claude Breuer, o la denominada también por Joseph Ratzinger, la lógica del don, que presupone aceptar el don, agradecer el don, cultivar el don y darlo a los demás. Lo que hay en el transhumanismo es una voluntad de lucha contra el don, transformando ese don en una realidad incluso completamente distinta de eso que era al principio. ¿Qué observo más en esa sensibilidad? Observo una lucha constante contra la finitud. Lo que hay en el transhumanismo es una voluntad infinita, pero desde la misma capacidad del sujeto finito. Es decir, lo que no hay es espacio para la gracia. Aquí coincido con lo que se ha dicho. Y lo que hay es una incapacidad para asumir el dato de la condición finita, vulnerable, contingente o lábil del ser humano. Palabras de Paul Ricoeur. De hecho, toda la pretensión es extirpar la finitud de la condición humana a través de artilugios sofisticados, enormemente sofisticados, que permitan superar las carencias que por naturaleza nos han sido dadas. En este sentido, sí que hay un neognosticismo cientista. Y en este sentido, sí que hay una arrogancia profundamente instalada en el corazón del transhumanismo. Tanta es la arrogancia incluso que en algunos casos más radicales se afirma la muerte de la muerte y por lo tanto incluso la longevidad indefinida garantizada a través de la tecnología instaurada plenamente en el ser humano. De aquí nuevo, me parece interesante recordar a Hannah Arendt, ¿no? Cuando dice precisamente en The Human Condition, ¿no? La condición humana es de tal manera que el dolor y el esfuerzo no son meros síntomas que se pueden suprimir sin cambiar la propia vida. Dicho de otro modo, si se extirpa la finitud, ¿qué queda del ser humano? Emerge un ser que ya no es ser humano. Eso es precisamente lo que consideran the post-human being, ¿no? Un ser post-humano, ¿no? Pero eso que viene ya no es humano porque la finitud es intrínseca a la condición humana, al menos en las grandes antropologías de corte cristiano y no cristiano que se han articulado, se han tejido a lo largo de la tradición occidental, ¿no? Hay otro elemento que también quiero subrayar que es una voluntad de control y una voluntad de dominio de no solo la contingencia humana, sino de la contingencia de todo lo que hay en el mundo. Aquí me parece iluminadora las expresiones de Odo Macquart, famoso libro Apología de lo Contingente, ¿no? En el fondo hay una voluntad de poder programar, controlar, predecir fenómenos, modificando la realidad humana según determinados planes, ¿no? Digamos que no hay espacio para la novedad, para lo contingente, sino que precisamente lo que se dibuja es un universo donde uno puede llegar a ser eso que desea ser si vincula correctamente lo bios con la tecné. Y el resultado final será eso que uno desea, una especie de utopía en la Tierra, una especie de felicidad permanente, ¿no? Eso para mí es olvidar un elemento clave que es el elemento de la contingencia. Odo Macquart define esta pretensión del transhumanismo como un programa de control y de absolutización que pretende reducir al mínimo la contingencia o bien extirparla de tal forma que se pueda decidir no sólo cómo se quiere ser sino cuánto tiempo se quiere vivir. Esto dependerá de usted. Y de hecho los transhumanistas liberales o ultraliberales, a diferencia de los sociales, lo plantean en el terreno del free choice. Usted elige. No se puede imponer desde un plano social o político. Usted elige. Usted elige qué capacidades quiere modificar, mejorar, ya sean de carácter auditivo, físico, táctil, visual o de carácter interior, ¿no? Imaginación, inteligencia, memoria, voluntad, ¿no? Pero en cualquier caso lo plantean como una opción que entra dentro de la libertad de opciones que tiene todo ser humano en democracias representativas y liberales, ¿no? Y sin embargo el problema está en considerar que esta voluntad de reducir la contingencia simplemente me parece un sueño imposible, algo así como una utopía sin fundamento. A eso voy a lo último. El transhumanismo no se presenta como una nueva religión. no se presenta con el aparato, la estructura, el marco institucional, la distribución de roles y funciones propias de toda religión institucionalizada. Y sin embargo sí que es un nuevo mesianismo sin Dios y sin gracia y un nuevo mesianismo que emerge de la confianza casi diría ciega en el poder ilimitado de la tecnología. Pero en cualquier caso es un nuevo mesianismo. Y por eso me parece interesante que se plantea como una utopía de sustitución que en contexto de desencanto o como decía Eugenio Trías en paz descanse en un occidente caracterizado por el cansancio por la fatiga extraordinario libro de Argullol y Trías el cansancio occidente una propuesta utópica una propuesta de mejora de la condición humana a través de la biotecnología y que además uno pueda cotejar y verificar en sus mismas experiencias cotidianas tiene verosilimitud y tiene su razón de ser. Y por eso no es extraño que genere entusiasmos y que genera adhesiones incluso devociones. pero la clave está en que no se presenta como una nueva religiosidad o una nueva religión pero tiene características claras de neomesianismo en la medida en que plantea un horizonte último y con eso termino. Hay una escatología transhumanista hay una escatología inmanente transhumanista ¿no? ¿en qué consiste? pues es radicalmente distinta de la escatología cristiana en la escatología cristiana lo que hay es una esperanza que se sustenta en un hecho la muerte y la resurrección de Jesús en el hecho pascual decimos como fundamento y punto de partida de la fe y la esperanza en el cielo ¿no? o en la gloria eterna de Dios aquí hay una escatología que es inmanente que se construye tecnocráticamente y que es un sueño colectivo es el sueño de una tecnología que permitirá un mundo nuevo la resolución de todas esas carencias que somos incapaces de resolver con nuestras inteligencias pequeñas míopes y microscópicas y por lo tanto la construcción de una especie de colectividad que será capaz de construir este cielo en la tierra de donde uno va a decidir incluso hasta cuánto tiempo quiere estar en la faz de la tierra ¿no? y eso no es extraño que ilusione sobre todo en contextos donde o no hay propuestas utópicas o las últimas propuestas utópicas se convirtieron en infiernos en la tierra por lo tanto tiene su su gracia como presentación máxime cuando no viene vinculada a una tradición espiritual y religiosa clásica que fácilmente es considerada de anacrónica y obsoleta y sobre todo viene avalada por artilugios tecnológicos que dan alas a creer que eso será posible y además en poco tiempo por lo tanto es un mesianismo y una escatología inmanente que los más aventurados y término incluso fechan cuando tendrá lugar esa llegada del nuevo mundo en este sentido también es una forma de milenarismo tecnocrático incluso fechado va a llegar y pronto lo cual me parece que tiene un trasfondo profundamente teológico pero secularizado transformado y sobre todo que pende exclusivamente de lo humano y de sus capacidades de crear transformar y recomponer sus capacidades a través de la ciencia de la tecnología muchas gracias por la atención muchas gracias también al profesor Torralba por esta intervención tras humanismo y espiritualidad me dicen que tenemos diez minutos antes de ir a tomar un café para tener unas intervenciones de los presentes que pueden dirigir a cada uno de los miembros o dejarlas abiertas vamos a intentar ser lo más claros y breves posibles en las preguntas por favor hay una cosa que no están teniendo en cuenta y es la obsolescencia de ese propio mundo transhumano sí sí en efecto en efecto es una consideración que no se tiene en cuenta precisamente porque se parte de la idea de que el potencial biotecnológico será de tal magnitud que esta obsolescencia simplemente no tendrá lugar la obsolescencia tiene lugar en el ámbito humano pero en el ámbito post-humano es un recuerdo de lo que fue pero no algo que se considere que tendrá lugar en ese escenario como en la visión de la eternidad tampoco tiene sentido hablar de obsolescencia cuerpos espirituales que eternamente cantarán la gloria a Dios en su retazo por lo tanto tampoco en ese ámbito se plantea la obsolescencia en el cielo y la tierra tampoco se plantea en el fondo por favor bueno quería agradecer a los tres me han gustado muchísimo cada una de las presentaciones cada una a su manera y con sus matices y tengo dos preguntas la primera para el profesor Torralba me han parecido muy acertadas digamos las adjetivaciones como gnosticismo o milenarismo que comparto plenamente y mi pregunta va en la siguiente dirección quizás más yendo a una visión todavía más radical cuando uno por ejemplo lee algunas autoras post-feministas como Braidotti que hablan de la eliminación y la disolución de la diferenciación sexual humana es decir la disolución de los sexos digamos el post-humano no sería ya ni hombre ni mujer tendría un género indefinido me gustaría saber su opinión sobre esto si de alguna manera yo lo veo una nueva forma de ir de pecado original de ir contra el deseo de Dios de la condición humana de alguna manera no atenta esto frontalmente contra el génesis en el hombre y mujer los creo y al profesor Oviedo ha hablado de líneas rojas es verdad que esa expresión es muy pedante y no nos gusta pero sí que es verdad que en términos generales el transhumanismo puede parecer a veces inocuo digamos frente al cristianismo porque lo que plantea es el mejoramiento y en eso todos estamos de acuerdo queremos mejorar el problema viene en los medios y estoy hablando en concreto de una práctica muy concreta que el transhumanismo plantea siempre en todos sus escritos que es la eugenesia por ejemplo de embriones enfermos y esto a mi modo de ver bueno desde el punto de vista de la teología moral contradice lo que por ejemplo dignitas persone en uno de los puntos habla muy claramente de ser contraria a la eugenesia a la selección embrionaria ¿qué piensa sobre esto? Gracias Estamos con el profesor Torralba Muchas gracias doctora Postigo por la pregunta a ver lo que me parece que es evidente en la antropología subyacente en el transhumanismo es que eso que Julián Marías denominaba la condición sexuada como algo que iba unido a la condición humana y que no está sujeto a la voluntad o a la arbitrariedad uno ha nacido instalado en un cuerpo que tiene unas determinadas características eso es lo que pone en tela de juicio uno ha nacido instalado en un cuerpo pero que puede ser modificado cambiado transformado según tu voluntad por eso decía la idea de un demiurgo que va dando forma y además no necesariamente definitiva puedo cambiar alterar transformar en virtud de el momento vital que esté viviendo o puedo cambiar al cabo de poco tiempo por lo tanto deja de ser un don que uno recibe que de algún modo marca toda la condición no sólo la condición física sino emocional y espiritual y el modo de ver y de pensar para convertirse en un rasgo que uno puede borrar transformar o cambiar y eso sí que es una una afirmación que choca frontalmente contra la antropología de raíz cristiana inspirada como usted decía en esa afirmación del génesis donde la condición sexuada es deseada por Dios querida por Dios y además llamados a ser una sola carne ¿no? es muy claro el génesis en este punto por lo tanto aquí sí que hay un punto de vista radicalmente opuesto a antropologías que se oponen recíprocamente una a otra Sí está claro que hay temas morales que las líneas rojas pues están clarísimas ¿no? o sea no matarás pues está claro lo que pasa es que cuando el Papa Francisco hablaba de que no le gustaba la expresión yo creo que como yo lo he entendido y espero que el profesor Galt también coincida en eso es que si la prioridad que estableció el Papa Francisco desde el principio de su pontificado y de su magisterio era abrir puentes extender puentes abrir escenas escenarios de diálogo pues si ya vas poniendo líneas rojas pues esto ya no te no ayuda realmente a establecer un diálogo con nada ni con nadie lo vemos ahora también en el ambiente político ahora dicen pues para entenderse los partidos para formar coaliciones de gobierno pues quien va con líneas rojas pues ya ya va con el pie torcido ya ya va con mal pie al diálogo al encuentro yo entiendo en ese sentido por supuesto que hay puntos o cuestiones que no cedemos pero que no podemos hablar de que tenemos líneas rojas y que por tanto antes de que nos sentemos esto está clarísimo pero no sé si el profesor Galt también quiere intervenir que me ha gustado mucho su presentación y me ha sorprendido desde luego muchas gracias también a la profesora Elena Pustigo también he tenido una conversación también personal con Papa Francisco sobre temas muy semejantes en que sé que le gusta que se afirma una continuidad entre su magisterio y el magisterio precedente también del Papa Benedicto y como Juan Pablo II Benedicto Francisco para todos ellos la prioridad es en el bien y en el amor en obviamente predicar el evangelio la salvación entonces creo que es más una cuestión de secuencia de orden si uno empieza el diálogo diciendo lo que hay que no hacer entonces cuando dice no usar líneas rojas creo que es en este sentido pero claramente Papa Francisco muy frecuentemente habla de denuncias muy fuertes creo que en un modo muy profético Muy bien hay dos palabras pedidas con las que concluiríamos esta primera sesión aquí delante por favor Gracias en el transhumanismo a lo largo de este congreso se ha dicho muchas veces que niega la naturaleza humana pero a la vez es una pregunta o consideración que igual va dirigida a los tres los tres seguro que tienen algo interesante que decir sobre ello pero a la vez quien niega la naturaleza humana está hablando continuamente de mejora el transhumanismo pretende una mejora entonces si pretende una mejora quiere decir que hay una idea implícita de bien de hacia dónde queremos ir de una plenitud o sea se quiere una plenitud y la plenitud me parece que es el sentido propio como hay que entender la naturaleza o sea no como origen estático desde luego yo no soy un experto tomista pero no creo que el tomismo se aferre a una naturaleza estática sino más bien a una naturaleza entendida como plenitud el profesor Bob Gall me está dando la razón entonces claro pero nadie dice claramente cuál es esa plenitud pero claro cuál es la plenitud el origen es mucho más fácil de conocer y precisamente el método científico ha nacido y nos ha potenciado en conocer el origen de las cosas pero no cuál es la plenitud hacia dónde tenemos que ir pero aspiramos a esa plenitud entonces nadie dice cuál es la plenitud salvo tal vez y quizá no sea la única la plenitud es Cristo pero la es claro la plenitud es Cristo pero no pues una mera imitación no todos tenemos que ser clones de Cristo imitar a Cristo no es ser un clon de Cristo quien quiere intervenir de los tres me aventuro yo primero vamos esto para mí está bastante claro que la teología tradicional hasta la modernidad hasta bien entrada la modernidad tiene una antropología estática es decir la perfección humana es lo que diríamos en términos hoy científicos ontogenética no filogenética no es que haya una perfección de la especie humana ¿por qué? pues porque está claro que la narrativa desde la creación es que Dios nos ha creado perfectos después hemos metido la pata y hemos caído hemos perdido la perfección y hay toda una dinámica de regeneración que después en términos modernos se interpreta como histórico salvífico pero eso ya es algo que viene un poco más tarde ya con la modernidad historia de salvación pero está clarísimo para mí que para los medievales la idea de perfección era de carácter bastante ontogenético o personal y no evolutivo o de una especie que evoluciona eso lo hemos ido adaptando después y desde luego el gran problema y me alegro que esté aquí el profesor Francisco Ayala es que introducir la visión evolucionista pues supone un cambio tremendo para la antropología cristiana también para la teología del pecado original de hecho yo le agradezco que escribiera ese libro sobre el don de Darwin al pensamiento cristiano a la religión porque nos resuelve bastante bien un problema que teníamos de siempre que era el problema de la teodicea lo resuelve mucho mejor el panorama evolucionista que otros que teníamos antes ¿no? después si el que introduce con perdón del tomismo un modelo un poco más abierto a la evolución al cambio a la posibilidad de contingencia que se abre con la libertad es escoto eso está más claro que el agua ahora eso también introduce problemas claro que introduce problemas porque cambia la armonía que había preestablecido el sistema atomista pero vamos ¿puedo? Sí, sí, a ver Muchos Santo Tomás mismo frecuentemente empiezan las respuestas con distinción entonces hay que distinguir obviamente entre la naturaleza en cuanto tal y el individuo de esa naturaleza el individuo de la naturaleza es dinámica que tiene que realizarse según su naturaleza es verdad que en el constructo atomista la naturaleza en cuanto tal es bastante fija pero con San Agustín y Santo Tomás sigue mucho San Agustín la idea es que en la historia el hombre tiende en el tiempo individualmente y comunidad también como raza de todos los seres humanos hacia la perfección es como un desfile San Agustín tiene esta imagen que también utiliza Santo Tomás con el ejemplo de la idea de clones si debemos ser clones de Cristo creo que es muy sugerente lo que dice Benedicto XVI en Verbum Domini me parece que se llama su exhortación post-sinodal sobre la sobre la Sagrada Escritura en que habla de la Sagrada Escritura en la vida de los santos y dice que la vida de los santos cada santo vive la vida de Cristo en un modo distinto es cada uno de nosotros vivirlo en un modo distinto porque Jesús de Nazaret tiene finitez porque vive en Nazaret y es carpintero pero hay muchísimas quizás infinitud de posibilidades humanas y la divinidad tiene que manifestarse en toda esta infinitud de posibilidades si la argumentación es muy 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 hábil es decir se habla de mejoramiento en Heinzman los franceses se hablaban de l'homme omenté l'homme ameliorato bueno pero que significa si no hay una idea de bien en el transhumanismo lo que observo es que es el mismo sujeto quien va a decir que será un bien para él y generalmente eso no se puede deslidar de la cultura del rendimiento y del mundo neoliberal le pongo un ejemplo el transatleta es un atleta que ha sido modificado genéticamente y que baja el registro de los 100 metros y que nadie puede competir con él por eso no puede correr con otros atletas humanos deberá correr con unos transatletas pero claro si esta persona ha mejorado el rendimiento en una maratón en una media maratón en natación porque ha sido modificado genéticamente o doping genético y le ha mejorado o el ejecutivo que con este determinado chip le permite pues adquirir mucho más rápido el aprendizaje de lenguas o simplemente es mucho más tolerante al cansancio y puede trabajar 14 horas en cuatro ciudades en un día pues que empresa no lo va a fichar o la persona que es más alta está demostrado que el más alto tiene por lo general también mejor éxito laboral que padre no querrá mejorar a ese hijo para que sea más alto y pueda competir mejor en el fondo lo que hay latente en la idea de mejora es beneficio rendimiento éxito en el sentido neoliberal lo que no hay en su mente sobre todo cuando hablan de plenitud es Cristo eso seguro hombre hombre muy bien pues muchas gracias a los tres intervinientes y a todos ustedes por su atención y sus preguntas me ha encantado tu presentación me ha encantado a las muy bien 17.45 horas nos citamos aquí para los paneles de comunicaciones perdón tengo que identificarme tomar partido por supuesto es más por la línea de y